La pequeña localidad de Viana de Jadraque, en Guadalajara, ya dispone de servicio de taxi. Es toda una conquista para sus 53 habitantes que hasta ahora, para ir a Sigüenza, cogían un tren a 3 kilómetros en el municipio de Baides o se aprovechaban del vecino que tuviese medio de transporte. La necesidad ha sido solucionada gracias a la iniciativa del alcalde y la valentía de quien se responsabiliza de un servicio público que nadie quiere asumir. Y la solución ha caído en el pueblo como un premio de lotería. Es extraordinario y ya era hora de que esto llegara a este pueblo. Vamos a este pueblo que recoge todos estos, pero es extraordinario. Esa cosa está muy bien, muy bien. Como agua de mayo les ha venido a los habitantes de Viana de Jadraque, el nuevo servicio público que desempeña Teresa Pérez. El taxi podrá ahora facilitarles la vida porque también tendrán más fácil poder hacer cualquier gestión diaria. Ahora, la taxista Teresa Pérez hará la vida más fácil a los habitantes de los pueblos cercanos, pero a ella le queda el arduo camino de mantener el negocio. Bueno, pues he partido de cero porque me pedían un coche de menor de dos años, entonces lo hemos tenido que comprar nuevo. Y luego estoy pendiente de una ayuda de Adel, a ver si hay suerte y la conceden. El alcalde de Viana de Jadraque, Rafael Angona, está bastante satisfecho con la iniciativa, pero no del todo. La mejor solución, en principio, se ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tanto por anterior alcalde de Viana de Jadraque, también lo intentó el de Huérmeces del Cerro en la anterior legislatura, de que un medio de transporte, un autobús, pasase una vez a la semana o cada 15 días por nuestros pueblos para desplazar a esa gente a Sigüenza y a ella poder hacer combinaciones para acudir a Guadalajara o a Madrid. Pero bueno, de momento no lo hemos conseguido. Pero ahora cuesta la mitad el trayecto de unos 20 kilómetros en taxi entre Viana de Jadraque y Sigüenza, de 45 a 23 euros.